Muy buenas tardes, Comunidad Saucina. Nos encontramos aquí en las oficinas de Canal 8 grabando un nuevo programa La Vida es Bella. En esta oportunidad estoy yo, Vanessa Fuentes Pinto, psicóloga del Centro Diurno, con dos invitadas más que se van a presentar a continuación. Hola. Bueno, mi nombre es Cleo Fernández, soy la terapeuta ocupacional del Centro Diurno y estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes. Y por otro lado, yo, Pamela Curiñir-Nualar, fonaudióloga del Centro Diurno también. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema muy interesante para todas las personas mayores. ¿Cierto, Vanessa? Justamente. Es un tema que vamos a trabajar de manera conjunta las tres en esta oportunidad. Es un programa muy distinto y muy dinámico, ¿ya? Y el tema a tratar es la estimulación cognitiva, ¿ya? Entonces, lo primero es que les vamos a comentar cuál es el propósito de la estimulación cognitiva. Bueno, el propósito de esto es conservar la capacidad intelectual y llevar a cabo estrategias que permitan hacer más lento y compensar los cambios en el procesamiento mental, ¿ya? Que se producen a través del envejecimiento. ¿Qué tienen ustedes, chicas, que acotar a esto? Sí, mira, en relación a esto tenemos que considerar cuáles son los aspectos mentales que tenemos que trabajar. Por ejemplo, tenemos aspectos atencionales, ¿cierto? Que de repente uno está prestando atención a algo y deja de prestar atención a otras cosas, a otro estímulo, ¿cierto? De repente estamos tan enfocados en diversas situaciones y que pasa que de repente es como, Chuta, me estabas hablando, ¿qué pasó? ¿Cierto? Entonces tenemos que ir trabajando todas estas capacidades intelectuales, todas estas capacidades cognitivas que en ese caso se puede ver afectadas. Ese es un punto. Claro, en realidad eso se puede ver más que nada en todas las personas, pero igual en lo que es un tipo de demencia leve, por así decirlo, ya, pero cuando está un poquito más avanzado, afecta a otras habilidades cognitivas, como por ejemplo lo que es la planificación, que es la que nos permite poder organizar nuestras acciones o nuestras actividades como de la forma más adecuada. También está lo que es el razonamiento, el que nos sirve como para poder resolver nuestros problemas de la mejor forma. También está la flexibilidad, que eso igual se ve muy afectado porque es lo que nos permite poder adaptarnos a los diferentes ambientes o, por ejemplo, a las normas o, por ejemplo, a los planes ya establecidos y pasa algún percance. Hay personas que se descompensan porque no encuentran la forma de poder flexibilizar y poder buscar otras opciones. Entonces, igual se ve muy comprometido cuando ya el deterioro cognitivo es mucho más avanzado. Y también está lo que es el tema de la habilidad de toma de decisiones, el cual es una habilidad que nos permite poder elegir entre varias alternativas según, como por ejemplo, como la más adecuada a lo que uno quiere realizar. Entonces, estas habilidades se ven muy, muy, muy comprometidas cuando ya el deterioro es mucho más avanzado. Y en general esto nos sirve para poder realizar nuestras actividades en la vida diaria. Entonces, es muy importante poder estimular, sobre todo, estas habilidades cognitivas. Sí, y también tenemos que tener en cuenta que si estimulamos estas habilidades cognitivas, podemos desarrollar una mejor participación activa de las personas, mejorar un desempeño autónomo y funcionar en las personas mayores, que al final es el propósito dentro de todo del centro diurno. Claro. Exactamente. Y bueno, aquí ir trabajando toda la calidad de vida de las personas mayores, como tú bien comentabas, Vanessa. Claramente tenemos diversas funciones que tenemos que ir trabajando. Como bien decía Clio, el tema de que tenemos las personas con envejecimiento normal, cierto, que pueden verse afectar algunas funciones, cierto, por falta de estimulación. Y ya cuando tenemos un envejecimiento patológico, claramente que ahí se ve un poquito más marcada este déficit. Claramente. Y eso enfocado en lo que es mi área, lo que es la independencia de las personas mayores. Bueno, hay dos conceptos que son muy relevantes recalcar y que son totalmente diferentes y que generalmente se confunden, el cual son la independencia y la autonomía. La independencia es como la capacidad funcional que tiene la persona de realizar las cosas, de realizar las acciones y la autonomía es la capacidad de decisión, ¿ya? Entonces, cuando estas habilidades están deterioradas, nuestra independencia y nuestra autonomía se ve comprometida. Entonces, por eso es tan importante poder estimularla y todo el tiempo, o sea, a lo largo de todo el ciclo vital. No solamente porque ya somos personas mayores, tenemos que estimularlo. Pero no, es durante todo el ciclo vital poder realizar diferentes actividades que nos permitan poder estimular estas habilidades. Sí, igual es un tema al que se le da mayor énfasis cuando llegas a la edad adulta. O sea, cuando ya cumple 60 años, como ya empieza, ¿no? Estimulación cognitiva, hay que trabajar eso. Y claro, es algo que deberíamos trabajar durante todo el curso vital. Exactamente, y de hecho son funciones que se trabajan, yo que trabajo también en un colegio, se trabajan desde la niñez, que se va abordando para que cuando llegamos ya a etapa adulta, ya tengamos todas las estrategias y todas las herramientas para poder afrontar de mejor manera si es que hay alguna carencia o algún déficit. Y claro, sí hay diferentes formas en realidad de poder realizar como esta estimulación. Generalmente, no sé, por ejemplo, lo que siempre recomiendo es realizar, bueno, y lo dije igual en el programa de tiempo libre, de poder realizar actividades nuevas. Ya, cosa que el cerebro tenga un nuevo aprendizaje. Quizá al principio va a ser un poquito difícil porque les va a costar, pero a medida que el cerebro va aprendiendo, se va adaptando. Entonces, igual realizar, bueno, nuevas actividades en el tiempo libre. También realizar juegos, uno dice ya, pero si los juegos, por ejemplo, generalmente los juegos de mesa uno los asocia a los niños. Y no, los juegos de mesa los podemos ocupar todos. Y en realidad todo eso nos sirve para poder estimular nuestro cerebro. Hay una cantidad de juegos de mesa, de preguntas, de adivinanzas, de todo. Hay manuales, de dibujos, de todo. Hay muchos recursos que uno puede ocupar. Y los juegos no solamente son para los niños. El tema es que el juego evoluciona durante nuestro ciclo vital. Y claro, uno ya no anda jugando, corriendo en la calle, esos tipos de juegos. Uno lo hace más como individual, generalmente es como sentado. Pero eso igual, de cierta manera, no sirve. Uno tiene que jugar durante toda la vida. Uno no tiene que dejar de jugar, eso es muy importante. Es como un detalle o un tip que estoy mencionando y que uno no tiene que avergonzarse tampoco. Porque uno dice, no, yo ya estoy, ya voy a decir esta palabra, yo estoy viejo para estas cosas, yo no puedo jugar, no puedo ser, no, en realidad no, es un estigma nomás. Claro, es un prejuicio al final. Exactamente. Que no debemos dejar pasar. Exacto. Es normal. Es normal jugar siempre. Sí, pues hay que ir derribando esos prejuicios o estima. Bueno, igual, otro tipo de importancia de trabajar en la estimulación cognitiva en estas habilidades es que mejoramos la calidad de vida de las personas, potenciamos la autonomía, mejoramos la autoestima, la interacción con el entorno, evitamos el aislamiento y también disminuye la ansiedad, el estrés y la confusión, que igual son, bueno, es parte de todo el curso vital, como decíamos anteriormente, pero se tiende a poner mayor énfasis cuando llega la edad adulta sobre los 60 años. Exactamente. Bueno, aquí está toda tu área relacionada con el aspecto de salud mental, cuando dejamos de interaccionar con otras personas, se ven afectados aspectos emocionales, aspectos de calidad de vida, ¿cierto? Nos empezamos a aislar, pasa lo mismo cuando, por ejemplo, tenemos usuarios que están con pérdida auditiva, ¿cierto? Nos empezamos a aislar y se genera un componente emocional que es difícil de lidiar, es difícil. Es verdad, eso, por ejemplo, ellos no se sienten como incluidos en las conversaciones. Dicen, no, yo no converso, no estoy como con la visita, por así decirlo, porque yo no escucho, no sé lo que están hablando. Exactamente. Entonces, eso igual afecta mucho a nivel de habilidades sociales, a nivel de estado de ánimo. Habilidades comunicativas, lingüísticas, emocionales. Claro, bueno, lo habíamos dicho anteriormente, somos un ente completo, somos cuerpo, alma, mente, entonces si se ve afectada una parte, al final se ve afectado todo, el área social, individual, no todo. Y familiar igual, todo en general. Exacto. Ser humano, ser holístico, así que todo afecta. Y un ser social. Exacto. Bueno, también tenemos otras habilidades que podemos ir trabajando, como bien mencionaba Clio recién, las funciones ejecutivas, cierto, que hay inhibición, autorregulación, toma de decisiones, planificación, organización. Tenemos un mundo de funciones ejecutivas, aspectos atencionales, también la memoria en sus diferentes tipos, tenemos memoria corto plazo, cierto, memoria de trabajo que me permite realizar actividades durante el momento, memoria visual, memoria semántica, cierto, aspecto lingüístico y comunicativo principalmente, que también se ven afectados por toda esta dificultad cognitiva y también nuestras habilidades básicas y superiores, que es un tema que a mí me encanta y que se conecta completamente con lo que estábamos conversando de las habilidades sociales. Entonces, en relación a esto, ¿qué podemos mencionar? ¿Qué son las habilidades comunicativas y cómo las podemos abordar? Las habilidades comunicativas básicas generalmente se basan principalmente en la entrega de información. ¿Ya? Por ejemplo, cuando tenemos usuarios que nosotros les solicitamos su nombre y dices, chuta, no me acuerdo de mi apellido. Sé que me llamo Juanito, pero no me acuerdo de mi apellido. Aquí ya hay una carencia, una dificultad, cierto, que tenemos que ir abordándola. La entrega de información personal, la entrega de información familiar, familiares cercanos, por ejemplo, nombre del esposo, nombre de los hijos, nombre de familiares cercanos, cierto. Amistades, lugar de donde hermanos, cierto, familiares cercanos, lugares donde vive, donde trabaja, donde se traslada de forma frecuente, cierto. Lo que nos pasa frecuentemente cuando vamos a realizar un ingreso es que hay usuarios igual que tienen hartos hermanos, entonces dicen, o hay algunos que se acuerdan de todo, hasta de los que hay algunos que fallecieron cuando eran bebés y increíblemente hay algunos que los nombran todos en orden y hay otros que a veces les cuesta recordar porque dicen que son muchos hermanos. Pues generalmente mencionan a los que son, que frecuentan más. Claro, los más cercanos. Y de hecho aquí, como bien les comentaba, es un punto que es sumamente importante que debemos trabajar. De repente, como les digo, no recordamos, entonces ir dando la información, que el usuario la tenga en mano, los usuarios de repente utilizan teléfono, que coloquen el número de teléfono atrás, que eso es una muy buena herramienta y apoyo para poder recordar este tipo de... Bueno, esas son estrategias que igual nos dan las habilidades cognitivas. Exactamente. Así que, bueno, un todo al final. Bueno, y por otro lado también tenemos las habilidades comunicativas que son superiores, o sea, que son más complejas. Ya hablamos de las básicas que significan entregar información, cierto, familiar, personal y en otras cosas. Y por otro lado, las superiores corresponden a describir, narrar, contar una historia, cierto, el uso del teléfono, que aquí tenemos a Clio, quien está abordando toda esta temática en el centro diurno. Claro, generalmente con los usuarios se potencia lo que es realizar videollamadas y para que puedan ver a sus familiares y por el tema de que hay algunos que están muy lejos, entonces no tienen como la disponibilidad de poder viajar a verlo. Y lo otro igual que se potencia es lo que es el audio, el enviar audio, porque igual se les dificulta mucho el poder escribir ya porque en la pantalla como en las letras se ven muy pequeñas y a pesar de que se les pueda como agrandar y todo eso, igual se les dificulta. Así que se potencia como eso y aparte que es más fácil porque solamente como mantener apretado y ellos lo aprenden muy bien, lo recepcionan muy bien esa información y quedan muy contentos en realidad. Así que yo me voy con el corazón llenito de amor cuando realizamos una educación del uso de WhatsApp. Sí, mandar un WhatsApp en la era tecnológica, digital, cierto. Por otro lado también expresar emociones, que aquí está muy ligado el aspecto de Vanessa, de repente decir lo que pasa, decir lo que siente. Claro, y no solamente eso, sino que empatizar con el otro, reconocer sus emociones, quizás, yo siempre digo esto, empatía no es que yo voy a sentir la pena que siente el otro, pero sí voy a tratar de ponerme en su lugar y quizás, pucha, voy a tratar de vivir y cómo me sentiría yo si viviera esa situación. Eso nos referimos igual cuando hablamos de expresión, no sé, reconocimiento de emociones, ya, se trata de eso. Porque siempre nos dicen que se basa en uno, pero también se basa en el otro porque, bueno, somos seres sociales, entonces necesitamos reconocer lo que le pasa al otro, ya. Y otra habilidad comunicativa superior, ya son habilidades de escritura y de cálculo, que ya es un poco más complejo el manejo del dinero, sacar cuentas, que en la actualidad parece que todos nos estamos yendo a negros con el saque de cuentas, ya. Pero estas son habilidades, las habilidades comunicativas básicas y las habilidades comunicativas superiores, debemos ir trabajando de forma continua con los usuarios, ya, para tener un mejor manejo de cada información que uno necesita. Sí, de hecho, en específico en eso lo que es manejo de dinero, que es una BD instrumental, es importante igual potenciar no solamente lo que es como contar el dinero, sino que todo el proceso que se considera o que conlleva al tener el dinero en nuestras manos, porque generalmente ahora ya se usa tarjeta o, bueno, las personas mayores igual siguen acudiendo al cajero a sacar su dinero. Entonces, valga la redundancia. Entonces, eso igual es muy importante y eso, igual voy a realizar un, como un tipo manual y entrenamiento para poder educarlos en ese ámbito, porque ellos, la mayoría sabe, pero cuando llega el momento de girar el dinero, se ponen muy nerviosos, porque igual, bueno, existe todo un tema de que a veces ellos tienen miedo de que los puedan asaltar y es un miedo que es súper entendible, uno igual a veces lo tiene. Entonces, en eso igual es importante y lo que yo me voy a enfocar en lo que es su, en esta BD instrumental, en lo que es el manejo del cajero para poder girar el dinero. Porque sí, es muy importante, porque generalmente siempre tienen que, bueno, es recomendable que anden con otra persona, pero en todos esos trámites ellos tienen que realizarlo. O sea, tienen que realizarlo sí o sí, porque no pueden dejar de hacer esto, porque siempre van a haber dificultades, no sé, que se les va a perder el dinero, que no, es que a mí me acompañó esta persona, no. Entonces, uno no tiene que quitar esa responsabilidad, sino que tiene que potenciar. Bueno, autonomía. Exacto, sí. Estoy ocupando bien el concepto. Muy bien. Sí, porque claro, utilizan lo que en este, si utilizamos el concepto, claro, la independencia la tienen y todo el área funcional está, pero lo que es autonomía es como que ellos mismos igual se dejan un poquito estar y como que a veces descansan en sus familiares. Entonces, ellos no tienen que perder su autonomía en ese sentido. Pero es muy importante que sigan, que hay, o sea, potenciar esa área. Sí, está muy interesante el tema, chicas, muy entretenido. Espero que a ustedes en sus casas igual les esté gustando. Pero ahora nos vamos a ir a nuestro primer tema musical. Nos vemos a la vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta a Comunidad Saucina. Vamos a seguir con este programa tan interesante de estimulación cognitiva. Bueno, Clio, te voy a hacer una pregunta directamente a ti, porque yo sé que estás toda ahí y tú la manejas, ¿ya? ¿Cómo el deterioro cognitivo afecta las actividades instrumentales de la vida diaria? Pero primero que todo, explícanos qué son las actividades instrumentales, para entender un poquitito sobre esto. Bueno, como ya mencionó delante la fonaudióloga, existen habilidades básicas, de comunicación básica y las complejas. En este caso, en las actividades de la vida diaria igual están las básicas y en este caso las instrumentales serían como las más complejas, ¿ya? Dentro de esta estaría como el cuidado de otras personas, cuidado de mascotas, gestión de la comunicación y otras actividades que comprometen de cierta manera terceras personas o aparatos externos a nosotros, ¿sí? La básica es como más enfocada en la persona, ¿ya? Como en palabras simples, ¿ya? Y en este caso es muy importante poder potenciar la habilidad ejecutiva, ya que cuando planificamos el día, por ejemplo, para levantarnos en la mañana, pensamos en todo lo que tenemos que hacer y en el orden que tenemos que hacerlo. Por ejemplo, ya, no sé, me levanto a las 8 de la mañana, tengo que ir al centro porque tengo que ir al banco, ¿sí? Luego tengo que volver a una hora indicada porque ya sea me tengo que ir al trabajo, supongamos que pidamos permiso, ¿ya? O porque tengo que ir a realizar el almuerzo, o porque tengo que ir a buscar a alguien, etc. Entonces, estas habilidades nos permiten poder planificar el día a día en el que vivimos, ¿cierto? Entonces, cuando se ven afectadas algunas de estas habilidades, por ejemplo, la habilidad de la flexibilización, tenemos algún problema y no podemos encontrar la solución, o por ejemplo, tenemos un viaje o algo planificado y sucede algún percance, como ya lo mencioné adelante, y hay personas que se bloquean y dicen, no, que ya no lo vamos a poder hacer. Entonces, en realidad no estamos trabajando esta habilidad. Lo que podemos hacer, y en vez de enfocarnos como en el problema, sino que en buscar la solución. ¿Qué podemos hacer para poder realizar y cumplir nuestro objetivo? Entonces, esto va a interferir mucho en nuestras actividades de la vida diaria, sobre todo cuando tengamos que planificar nuestro día a día. Muy interesante. Así que es importante abordar eso. Y generalmente, bueno, estas son habilidades que uno no anda diciendo, ya, hoy día voy a trabajar esto, hoy día voy a trabajar esto, otro. No, no, es así. Es algo todo en conjunto, todo va relacionado, va de la mano. Yo estaba pensando, de hecho, ahora donde hablaste, por ejemplo, de que, no sé, el tema de ser flexibles, pensé automáticamente en mí. Yo siempre he dicho que yo soy muy cuadrada, ya, hay que definirlo de esa forma. Porque cuando tengo que hacer algo, y si no lo hago de la forma en que lo tengo que hacer, me frustro mucho. Claro. Y a la mayoría de la gente le pasa eso. Y es bueno saber que en realidad hay que trabajar eso, porque no debería ser de esa forma, y es una función ejecutiva. Exacto, pues, y eso afecta no solamente a ti, sino que al ambiente igual. Sí. Porque, por ejemplo, tú te frustras y puedes que te pongas de mal humor. No sé si se estará bien dicho el concepto, mal humor. Ya. Y eso igual afecta a las personas con las que tú te vinculas a diario. Te relacionas, claramente. Claro. Sí. Entonces, o por ejemplo, claro, el poder, el no planificarse. Por ejemplo, tú siempre te planificas. Claro. Y hay otras personas que no lo hacen. Entonces, a ti te frustra que esas personas no se planifican, porque quizás las cosas no salen como deberían salir. Pero en realidad, si tú te pones a pensar y dices, no, pero lo podemos hacer de tal forma, igual se va a conseguir. Y claro, es el tema de uno poder desprenderse de esa estructura. Igual. Sí. Cuesta bastante. Porque crecemos como con esa formación. Exacto. Entonces, empezar a desprenderse de eso y darse cuenta, quizás centrarse como en la solución. Ya no hice tal cosa, pero lo puedo solucionar de otra forma. Claro. Eso es lo que cuesta. Y comprender de que todas las personas nos desenvolvemos de forma diferente. Exacto. Y es tan complejo eso, la verdad. Bueno, yo siempre he dicho que las relaciones humanas son muy complejas, porque todos somos criados de una forma distinta. Claro. Sí, de hecho, yo lo veo en mi abuela. Por ejemplo, ella me dice, no sé, parece que todavía no está diagnosticado, pero tiene artritis de cadera. Ya. Y ella dice, no, hoy día tengo que hacer todo esto en la casa, tengo que hacer aseo, tengo que ir a tal parte, no sé qué. Entonces, después yo llego, la voy a ver y me dice, no, hoy día no pude hacer esto, no sé qué. Y yo le dije, ya, pero no importa, está bien, usted tiene que descansar, porque si no le va a causar más dolor. No, pero es que yo tengo que hacerlo. Porque a mí me criaron que hay que hacer todas estas cosas. Uno tiene que tener la casa impecable. Es que si uno tiene que hacer un trámite, uno tiene que hacerlo, porque si no, después se le olvida. Entonces, son varias cositas. Y yo le digo, pero abuela, no se preocupe, si eso lo puede, es muy urgente. No. Entonces, lo puede hacer otro día. Las actividades de la casa, la limpieza, las puede dividir. Por ejemplo, como usted está sola, en realidad la casa no se ensucia mucho. Entonces, divídase. Lo más esencial, que es como a usted le gusta hacer las camas, el tema de la losa, y ir dividiéndose las tareas durante el día o la semana. Por ejemplo, en la mañana hace tal actividad y en la tarde hace otras. Pero no realizarla de forma continua, porque la persona igual se cansa y se frustra, porque, claro, tiene su dolencia y al fin y al cabo igual terminan un poquito deprimidas, porque no pueden hacerlo. Lo dicen, bucha, ya no estoy joven, ya no puedo hacer las cosas como antes. Pero sí pueden hacerla solamente, que ahora hay que darse un poco más de pausa nomás. Y de hecho, eso deberíamos hacerlo todos. Exacto. En cualquier etapa del curso digital es necesario a veces darse una pausa. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora y nos vamos a ir al siguiente tema musical. Nos vemos luego. Bueno, ya estamos de vuelta de esta maravillosa pausa comercial. Espero que hayan podido descansar un poquito, ¿cierto? Está bastante interesante este tema. Hemos estado hablando de la estimulación cognitiva, habilidades que se pueden ver deterioradas, habilidades comunicativas básicas, superiores, habilidades de la vida diaria básicas e instrumentales, y también un poquito de salud mental, ¿cierto? Con Vanessa Fuente, nuestra psicóloga, y Clio Fernández, quien está a mi lado, nuestra terapeuta ocupacional, y yo, la fonaudióloga. ¿Ya? Entonces, en relación a la salud mental, Vanessa, esto directamente va a ver a ti, ¿cierto? ¿Qué cambios se pueden experimentar en relación a este tema de la estimulación cognitiva? Bueno, como dijimos anteriormente, cuando no hay una estimulación cognitiva, se produce un deterioro cognitivo, ¿ya? Entonces, ciertas funciones se están viendo afectadas, no sé, disminuye la capacidad del lenguaje, lo que decías tú, la capacidad del habla, algunas funciones ejecutivas, ¿ya? Y todo esto nos lleva a algunas patologías de salud mental. Ya, cuando esto pasa y el usuario es consciente de lo que está sucediendo, se pueden generar cuadros depresivos, cuadros ansiosos, apatía en la persona mayor, agresión también, que puede estar más propenso a estrés, bueno, también suelen estar más irritables, ¿ya? Porque el tema del deterioro cognitivo se concibe como un factor de riesgo, ¿ya? Porque genera un impacto emocional en las personas mayores y también en sus familiares. Claramente. Claramente, o sea, como bien comentábamos, se genera una afectación en la calidad de vida, en el individuo y en el entorno, sobre todo, ¿cierto? Sí, pues, entonces, ha sido muy importante este tema que hemos tocado. Recordamos que el pasado 21 de septiembre fue el Día Internacional del Alzheimer, ¿cierto? Y por esto también comenzamos a preparar todo este tema de la estimulación cognitiva para abordarlo con toda la comunidad y que no sea un tema tabú, que no se trabaje, porque es sumamente importante para nuestro desarrollo como personas en sí, ¿cierto? Exacto. Igual agradecemos a la comunidad por ver nuestro programa, esperamos que lo disfruten y puedan aprender sobre él y nos vemos en una próxima oportunidad, ¿cierto? Exactamente. Claramente. El tema que da para mucho de qué hablar. Sí. Así que muchas gracias. Y que tengan un muy buen día. Hasta luego. ¡Chao! 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 ¡Gracias!